Corea del Sur se paraliza por el miedo al MERS, el coronavirus que ya se ha cobrado siete víctimas mortales en ese país. Desde que el 20 de mayo se registró al suroeste de Seúl el primer caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio, un nuevo coronavirus, hay además 95 infectados y 2.300 personas en cuarentena. Según la OMS, el MERS tiene una mortalidad del 40% y no hay vacunas ni tratamiento. Seúl se ha inundado de mascarillas protectoras, encontrarlas empieza a ser difícil ante la explosiva demanda como explica esta farmacéutica. La noticia del brote del virus MERS ha sido muy rápida, las compañías locales o importadores tan importantes como 3M no tienen suficientes existencias, tenemos una demanda diaria de mil máscaras y sólo podemos vender 600, la demanda es mayor que la oferta. El gobierno por su parte mantiene que el brote de coronavirus está controlado con el argumento de que casi todos los nuevos contagios se han producido dentro de hospitales que albergan a contagiados, pero los estadios vacíos muestran que la ciudadanía sólo se cree a medias la versión oficial.